hola qué tal aquí estamos con la número 86 de recortes del pasado y la vamos a hacer distinta vamos a hacer sólo recortes del año 86 a partir de septiembre del año 86 vamos a hacerlo de una manera distinta como estamos en la número 86 vamos recortes del año 1986 nos vamos rápidamente con el primer recorte de esta número 86 de 1986 el 9 de septiembre teníamos en la programación de ese día bueno canal 7 que empezaba a las 11 y media y canal 6 empezaba a las 10 y media canal 2 empezaba bueno canal telenac se empezaba a temprano a las 6 y 20 de la mañana el tv4 empezaba a las 3 y 40 bueno ya lo habíamos dicho la el canal 11 a las 4 y canal 13 a las 2 y 30 el canal 7 que sueño con jim y los monsters y me acuerdo de los monstruos de noticias cocinando con tía florita club 700 y suagar aventuras de josé miel heidi largometraje especial en el día del niño porque estábamos el 9 de septiembre por supuesto el día del niño y aunque esto no lo creo en la noticia aunque se lo crea los magníficos hay que sacar el ratillo de los magníficos vecinos y amigos bestseller y telenoticias esta era la programación del 9 de septiembre del año 86 en esta 86 de recortes del pasado vamos con el siguiente recorte así rápidamente y nos vamos al 2 de diciembre del año 86 ya avanzábamos un poco sobre ese fin de año y maderas y ferretería a buen precio tenemos adornos navideños luces esferas árboles árboles artificiales y robots precios de importación directa bueno ahí veíamos en los dibujitos unos unos juguetes de ese tiempo no los robots eran lógicamente la que estaba en ese momento junto a los masters del universo a los robots y los masters del universo en ese en ese año en ese año 86 y los tonka los carritos tonka que podíamos ver y el buen precio traía bastante juguetes en ese tiempo tratando de llegar al público juvenil podemos entender que buen precio era una ferretería vamos rápidamente con el segundo recorte de esta número 86 de recortes del pasado y en el mismo año 86 el 2 de esto sería el 3 el vamos a ver el 5 de diciembre perdón es que se ve un poco heredia sancionó a nóbrega nilton nóbrega la junta directiva del club es por herediano decidió ante noche sancionar al mediocampista nilton nóbrega nilton nóbrega perdón con 10 mil colones por dirigirse respetuosamente al público cuando el técnico ya que lo sustituyó el domingo pasado en ese momento el técnico de heredia era o diría que es heredia en ese campeonato del año 86 no iba a clasificar a la pentagonal final bueno entonces era momento crítico heredia en ese momento era el campeón nacional pero no pudo defender su su título en la en la pentagonal al final bueno puntalenas terminaría ganándolo pero hasta el año entrado ya a mayo del año 87 pero estábamos en el torneo del año 86 y heredia sancionaba a nilton nóbrega en ese momento a nilton nóbrega yo lo recuerdo muy poco lo recuerdo más con sapriza pero en el año siguiente 87 88 por ahí lo recuerdo un poco más a nilton nóbrega y anteriormente no no recuerdo prácticamente nada él se supone bueno bueno él fue campeón en el año 85 con heredia pero en ese momento lo sancionaban con 10 mil colones que en ese momento ahí no debería ser no era una cifra no era tampoco tan alta pero no era no era despreciable dejemos atrás este recorte de nilton nóbrega que era sancionado con 10 mil colones el 5 de diciembre del año 86 y nos vamos al siguiente recorte dice el 16 de diciembre del año o el que es que 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 perdón vamos a vamos a ampliar un poco si dice que es 16 de diciembre del año 86 dice para el banco de costa rica llegan al país los cajeros automáticos bueno decía que es un cajero como hacerse usuario de los cajeros automáticos el bcr siempre innovador ahí venían algunas cosas sobre los cajeros automáticos funciona como una nueva terminal del computador central del banco por medio de números clave muy confidencial bueno yo llegaría a utilizar mi tarjeta mi primer tarjeta hasta el año 2000 más o menos que sería faltaba tiempo para más o menos 14 años después que usaría mi primer tarjeta del banco nacional yo creo si en una empresa que trabaje ahí entonces me depositaban y ya incluso los primeros los primeros sueldos yo los mandaba a traer le daba un compañero la tarjeta para que me fuera a traer el dinero porque yo manejaba muy bien esto de las de los cajeros no me gustaba mucho hacer fila prefería ir a hacer a la caja directamente a llegar a pedir la plata y anteriormente recibíamos nuestro sueldo común en un sobre le daban a uno los viernes la platilla del fin de semana por semana pagaban a veces casi siempre pagaban por semana los cinco mil pesillos diez mil pesillos después y ahí lo que le pagaban a uno se lo daban y en ese momento en este año 86 el 16 de diciembre ya se traían los primeros cajeros automáticos al país y las explicaciones y cómo trabajaba el cajero automático vamos con un recorte más de esta número 86 de recortes del pasado con recortes del año 86 y a ver qué tenemos por acá el 3 de diciembre de 1986 vamos a ver qué tenemos por acá dos policías en apuros en el cine omni inconveniente para menores de 14 años 479 pm 80 colones inconveniente bueno ya lo había dicho y 479 en el cine california sólo mayores 16 años la película más loca y disparatada que usted jamás ha visto la locademia de medicina vamos a estar con las locademias la locademia policía la locademia de medicina y todas las locademias que podían haber en ese momento es el 3 de diciembre del año 86 vamos con un recorte más de esta número 86 de recortes del pasado con recortes del año 86 por supuesto y tenemos aquí dice el 11 de diciembre del año 86 seguimos vamos a ver qué dice acá los infantiles afinan puntería era se trataba sólo de un partido de entrenamiento por la selección de costa bíblica tuvo ayer una oportunidad de añadir puntería y probar el trabajo de los técnicos derrotando al deportivo alemán 3 a 0 vamos a ver quiénes estaban en ese tiempo en ese equipo tenemos a francisco porras que todavía le faltaba valenciano de roble castillo vargas austin berri bernard chávez eusebio montero rolando velásquez bien ya lobos y danino brenes y en el otro bueno eran suplentes juan carlos alfaro paul mallorga bueno que en españa va diego ureña pedro carlos carlos lobo y no lo puedo leer este último en ese tiempo bueno ya se escuchaban algunas figuras en la categoría infantil que con el tiempo de los años 90 iban a meterse ahí en la historia futbolística de costa rica pero aquí era apenas el 17 de diciembre del año 86 daba sus primeros pasos este lo que era berri lo que era los evi montero que en españa agua como como infantiles ni siquiera juveniles infantiles y faltaba todavía para el mundial de arabia saudita que serían al año 89 que serían un mundial juvenil ya se escuchaban estas figuras en ese momento vamos con un recorte más de esta número 86 de recortes del pasado con un recorte del año 86 y tenemos aquí el 23 de diciembre del 86 los juguetes de última moda están en costa rica mes me llama la atención porque veo juguetes aquí hay juguete de rambo juguetes de chuck norris bueno perritos y peluches da pero muchas juguetes de rambo y de chuck norris digo qué cosas y yo yo en esos yo no recuerdo estos tipos de juguetes porque yo en ese tiempo me encantaba más por los más que talos del universo entonces este se me se me pasaba un poco ahí en ese estos estos recortes vamos con un recorte más de esta número 86 de recortes del pasado y nos vamos a el 20 de diciembre scaglietti le ofrece colonias billetejas fajas suéteres trajes y camisas de la prestigiosa marca mirto para dama el segundo piso perfumes carteras pañuelos ropa íntimas caglietti es caglietti será que la que está ahí mismo está viendo donde ya la nosotros la conocemos para y vamos con un recorte más vamos con él vamos a ver qué tenemos por acá reflexión para navidad nos estaremos volviendo indiferentes ha llegado ahora a propósito que ahora es son a los dibujos del halo el año 86 el 19 de diciembre del año 86 bueno si nos estamos volviendo indiferentes va porque el 86 fue un año muy convulso y pasaron muchas cosas y vamos con un recorte más el 21 de diciembre del año 86 áreas le dio la puntilla zaprisa esto se refiere a elías arias va la liga ganaba 1 a 0 al zaprisa en ese en ese momento en clásicos decembrinos va 21 de diciembre del año 86 se vestía de elías arias yo recuerdo más a elías arias con un cartago con cartago más que todo y no tanto en ese tiempo recuerdo lo que era elías arias en esos momentos y nos vamos a el último recorte de esta número 86 ya pues se finalizamos él el 27 de diciembre municipal el cortifrute felicitaba al municipal curriabat como ganador del campeonato de mayor de fútbol de segunda división imaginemos que este equipo de curriabat donde estábamos el fin de año del año 86 hasta el año 87 pudo participar cinco meses de inactividad pero aquí lo felicitaban al municipal curriabat que iba a que ascendió en ese momento la primera división para disputar el campeonato del año 87 bueno con esto finalizamos esta número 86 de recortes del pasado recortes del 86 esperando aportar un poquito más a futuro te hablo gerson 74 buenas noches y